Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido, aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguanta ese paquete que tú te has echado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más que dar a viuda San Antonio bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Para todas las recién casadas De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida